Bueno, ya estoy aquí con Wilder frente a esta mesa donde están todos los productos que ustedes pueden encontrar acá en la reina del lago. Háblanos de los productos, Wilder, ¿qué encontramos acá? ¿Esto por ejemplo qué es? Esto es el musum, ¿no? Es vino, miel y canela, ¿no? Es una bebida griega, ¿no? Que antes lo hacía. ¡Qué interesante! Para elaborar esto, el vino lo adquirimos del valle de Zapaki, ¿no? Al cual nosotros le agregamos miel y canela. Muy bien. Entonces esto es una bebida, ¿no? Saludable, a base de miel. ¡A base de miel! Luego tenemos spray propomiel. Esto generalmente lo utilizamos para las gárgaras, ¿no? Para las amígdalas, todo eso. Es una solución... ¿Esto va directamente a la garganta? Exacto. Es una solución elaborada a base de propóleo y miel. Luego podemos... Esto, por ejemplo, sirve para los resfríos, ese tipo de cosas, para la tos. A tomar en cuenta, entonces, eso. Luego tenemos los gláconos de polen, ¿no? ¿Esto de qué forma se utiliza? Esto nos ayuda a fortalecer nuestras defensas. Ya. El cual tiene bastante contenido de vitaminas C y D, proteínas y aminoácidos. ¿Esto se pone, se disuelve en algo? Esto lo podemos consumir directamente en ayunas, una cucharilla. Si queremos combinarlo con yogur, también, ¿no? Agregarle una cucharilla de polen, gránulos de polen al yogur o en las ensaladas de frutas o de... Claro. ...de arduras, ¿no? Muy bien. Tenemos acá el polen y también tenemos el propóleo en líquido. El propóleo. Sí, el propóleo en líquido, el cual es un antibiótico natural, ¿no? Que también se lo utiliza... Muy utilizado. Para los resfríos, para la tos y también es un cicatrizante, ¿no? Para las heridas. Ahí está el propóleo. ¿Qué más tenemos? Esto, mira, me llama muchísimo la atención. La forma, además, que tiene miel. El cual está elaborado como base, acá lo utilizamos, la glicerina. Ya. Cera de abejas y miel, ¿no? Esto lo utilizas para el rostro, por ejemplo. Ahí está. Luego podemos apreciar los ungentos, ¿no? Esto generalmente para dolores, ¿no? De articulaciones o algún golpe que hayamos tenido. Ahí están, entonces, los ungüentos también. Tiene un olor muy peculiar, ¿no? Huele muy bien. Luego tenemos los bálsamos labiales, ¿no? Los bálsamos labiales. Todo esto se produce aquí. Acá. Esto es un emprendimiento familiar. Cuéntame con cuántas personas trabajas. Ya hemos conocido al miembro más joven del equipo, que es Leonel. Sí. Valiente, además, este muchacho. Yo lo admiro mucho. ... familiar, que lo estamos llevando adelante. El cual, de a poco vamos incluyendo, ¿no? A los miembros de nuestra familia. Seguro que sí. ¿No? Leonel en sí ya también desde pequeño. El más capo, Leonel. Fue un poco muy metido en esto, ¿no? Entonces, fue aprendiendo en el cual hoy en día ya tiene... Perfecto. Ahí está la tapita. ...conocimiento ya, ¿no? Hasta la presentación es preciosa. Miren qué lindo está. Luego también les puedo... Ahí está la miel. Explicar acerca de la miel, ¿no? El cual es proveniente de esta región, ¿no? Del altiplano. Es miel pura, pura. Es una miel pura, ¿no? El cual las abejitas van a recolectar de las plantas, ¿no? Que se tiene acá, ¿no? Las plantas. Miren ustedes. Se ve delicioso, ahí está. A ver. A ver, puedes ponerlo en la palma y degustarlo, ¿no? A ver. ¿Puedo ponerlo en mi dedo? No, directamente, sí. Si me permite, por favor. Vamos a probar la miel. Casi me cae. A ver. Me voy a quitar la mascarita un rastito. Delicioso. Muy rica uno, les prometo, puede estar así. Deliciosa, de verdad, deliciosa. Se siente, además, muy pura. La siento diferente a otro tipo de miel que he probado. Claro. Entonces, lo que ofrecemos y tenemos acá a las personas que nos visiten, pueden adquirirlo acá o mediante nuestras redes sociales, ¿no? Exacto. Justamente a eso me iba. ¿Qué pasa si la gente no puede llegar hasta este lugar? ¿Hay algún número de celular que podamos darles para que se contacten contigo? De repente nos están viendo en otros departamentos y quieren hacerte el pedido de la miel o de los otros productos. Tú se los puedes hacer llegar. Exacto. Mira, nosotros trabajamos en forma de delivery, ¿no? Ya. En el cual entregamos los pedidos en la ciudad de La Paz y también hacemos envíos, ¿no? A otros departamentos. Muy bien. Mira, las personas que nos visitaron de Oruro, Cochabamba. Te piden ya los productos. Sí, enviamos, ¿no? Muy bien. Entonces, con toda la confianza que se tiene, ¿no? Claro que sí. Enviamos todos estos productos que requieran, ¿no? Wilder, queremos agradecerte. En principio, a nombre de todo el equipo de Estamos Conectados, nos hemos sentido muy bien acá. Hemos podido conocer acerca de la importancia de las abejas, su forma de organización, que es tan interesante, tan peculiar, el rol que cada una tiene dentro de la colmena y además la importancia para el medio ambiente, para la humanidad en sí, porque realmente sin estos insectos nosotros no estaríamos acá. No habría ecosistema, ¿verdad? Tiene una función muy, muy importante, de verdad. Y ustedes ya lo saben, si vienen acá a San Pablo de Tiquina, estamos, ¿a cuánto tiempo? A 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, ¿no? Son solamente 10 minutos desde una vueltita por el centro Apicola, la reina del lago. Wilder y toda su familia lo van a estar esperando y va a poder, por supuesto, llevarse estos productos maravillosos, además 100% naturales. Yo también quiero llevarme la abejita, quiero decir. Me encantó. Miren ustedes. Es realmente una belleza. Mira, muchas gracias, ¿no? Por la visita, entonces, estamos a la espera, con los brazos abiertos a las personas que quieran visitar este centro Apicola. No solamente ofrecemos estos productos también, nosotros llegamos a ofrecer acá el delicioso plato de trucha, ¿no? En el cual nosotros los criamos y luego los extraemos. Exacto. En estas caulas flotantes, ¿no? Para degustar. Seguramente ustedes se están preguntando qué momento ellos nos van a mostrar la trucha, la trucha dorada, además, ¿no? Que nos dicen que es muy propia de esta región. Y vamos a estar mostrándoles también los criaderos enseguida. Así que quiero agradecerte, Wilder. Nos vamos a ir nosotros ya al criadero de truchas. Y bueno, yo me voy a llevar muchos de estos productos. Enseguida continuamos con más de su programa. Estamos Conectados al Aire Libre, esta vez desde San Pablo de Luz. No es verdad nunca pasó, tantas lunas han pasado mi alma desde que dijiste adiós. Tantas lunas han pasado mi alma desde que dijiste adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!